Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Palabras del insignia educador José de la Luz y Caballero, que rigen el accionar del maestro cubano a quien celebramos en esta jornada, que culminará el próximo 22 de diciembre. Bajo esta máxima se dieron cita en la sede del Partido Provincial de la provincia de Granma, un grupo de trabajadores del Sindicato de la Educación, para homenajear el quehacer de destacados profesores. Obtuvieron un merecido reconocimiento los profesores María Teresa Arboláez González, Bartolo Wilson Ávila y Caridad León Castillo. Amenizaron la cita a estudiantes de la Escuela Primaria Carlos Manuel de Céspedes, que junto a una presentación musical, agasajaron a quienes los han formado y seguirán haciéndolo. Sabrina Govea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.